Se necesita un Jonathan, buena tarde, buena noche o buenos días con Jesús desde San Cristóbal Es muy impresionante saber de cómo Dios puso en el corazón de Jonathan Un joven que le tocó el turno de ser rey de Israel Una vez que dice la escritura que Saúl falleció, Saúl murió Y dice la Biblia que quien tenía que sustituir a Saúl era su hijo Jonathan Pero Jonathan reconoció que aunque la cultura, la norma, la religión, la ley de aquella época Todo apuntaba de que él tenía que sustituir a su papá La Biblia dice que él dijo que la unción de reinado no era para él, sino que era para David Creo que urgentemente necesitamos un Jonathan Un Jonathan que reconozca cuando la unción le corresponde a otro Un Jonathan que reconozca cuando el momento del otro ya llegó Y aceptarlo, gloria a Jesús, porque la unción no es hereditaria Si fuera hereditario, pues obviamente a Jonathan era aquel que le correspondía a ser rey Pero Jonathan reconoció que esa unción de reinado le correspondía a David O cuánta falta nos hace un Jonathan en estos tiempos Cuánta falta nos hace un Jonathan que reconozca el manto del otro Que reconozcamos cuando Dios empezó a fluir con un salmista, un músico, un predicador, un profeta Dios quiere levantar ese espíritu en nosotros Que podamos aplaudir el éxito del otro Que podamos reconocer cuando Dios empezó a levantar a otro Uno de los videos que hemos hecho aquí mismo en Buenodía con Jesús Es que no siempre seremos protagonistas de la película Aquí mismo creo que en este monte hablaba y decía que muchas veces hay protagonistas que en otras películas son segundo autor Que hay protagonistas que en otras películas son el villano O son, no sé, le toca coger una cámara y tú no lo sabes En otras películas fueron protagonistas pero en otras a lo mejor le tocó limpiar el baño No sé si me están entendiendo Hay momentos que no siempre seremos la figura Jesús fue la figura por excelencia Pero sirvió para que los apóstoles sean los próximos protagonistas del Evangelio en un futuro Así que vivamos una vida como si fuese el último día de nuestras vidas Y no siempre seremos lo primero en la fila Hay que reconocer cuando el turno del otro llegó Jonathan reconoció Señores, no le estoy hablando de un reinado cualquiera Estoy hablando de uno de los mejores reinados Y Jonathan le dio el paso a un rey que en todos los tiempos hay que hablar de él El rey David Jonathan reconoció Él no dijo Jehová me habló Él no dijo un ángel me dijo que David Él mismo reconoció la gracia que había en David Alabado sea el Señor Así que aplaudimos a los Jonathan desde San Cristóbal República Dominicana A los Jonathan que Dios se está levantando para ayudar a aquellos que se están levantando Yo creo en una nueva generación de David que Dios va a levantar Que no vamos a colocar a alguien incorrecto Sino que vamos a colocar a la persona correcta que Dios ha elegido en su corazón Dios bendiga a los Jonathan Dios bendiga a los que reconocen el manto de otro Buenas tardes, buenas noches O buenos días con Jesús desde un lugar hermoso aquí en San Cristóbal Dios le bendiga y Dios le guarde Gracias por ver el video